Hola amigos de Ventana Verde, estamos en la avenida Charlie Darwin, seguimos en el Parque Tecnológico Cartuja. Bueno, aquí veis lo que comentábamos antes de una pared, que antes durante la Expo llevaba agua a todo alrededor y ahora pues realmente son zonas que se han secado porque tienen otros usos. Bueno, estamos ante uno de los elementos más importantes desde el punto de vista climático de la Expo 92, que son las pérgolas. El diseño de las pérgolas es un diseño muy original. En este caso, en esta avenida concretamente, se echan de menos en falta los cilindros. Había unos cilindros vegetales que subían por las columnas y luego las pérgolas que eran independientes del sistema de los cilindros de vegetación. Las pérgolas es un gran proyecto, forma parte del libro Kines de los Récords. Eran 52.000 metros cuadrados de sombra que se generaron en la banqueta del Guadalquivir. Allí se cultivaron, como si fuera un cultivo agrícola industrial, durante casi dos años. Y ya cuando las estructuras de sombra tenían sombra y estaban bien cubiertas, ya se desplazaban directamente a las avenidas donde iban a ir emplazadas. Había dos tipos de estructuras, de 6x6 y de 6x12 metros, y en función del espacio se ponían una u otra o las dos. Bueno, la estructura básicamente llevaba originalmente dos mallas, una superior y una inferior, ahora ya lleva solamente la malla inferior, y lleva una jardinera. La jardinera, al estar en altura, había un problema que era el peso y el precio, lógicamente, porque estamos hablando de que había 16 kilómetros de jardineras. Entonces, se estudiaron varios tipos de jardineras, unas de uralita, otras de fibra de vidrio, y otras que eran las más baratas, las más económicas, que eran una lona plastificada, con protección de rayos ultravioleta y antiácidos, etc., para poder resistir los fertilizantes. Bueno, esta era la opción más barata, y desde el punto de vista, siempre que después, cuando se acababa la expo, se desmontaban las estructuras de sombra, pues claro, lógicamente, eso era algo que pesaba mucho. Había 32 kilómetros de tubería de riego por goteo, que era el sistema que tenía. Como veis, las líneas iban paralelas al eje de las pérgolas, eran dos líneas de jardineras plastificadas. El color también era un color que se estudió en el diseño para que pasara lo más desapercibido posible y se integrara. Igual que los postes, también llevaban un mismo pantone para integrar en el paisaje las jardineras. Bueno, la jardinera en sí lo que llevaba era un sistema de drenaje, y lo que llevaba luego era un sistema que no podía llevar tierra, porque era una lona, y entonces el peso era muy importante tenerlo en cuenta. Entonces, se optó por diseñar un sistema, diseñar un sustrato especial muy ligero, y que retuviera la humedad y que fuera rico también en fertilizantes, ¿no? Y en sistemas para favorecer la nutrición de las plantas. Aunque luego, prácticamente a diario, las plantas se abonaban a través del sistema de riego. Llevaba también un sistema de drenaje que recogía el agua y lo devolvía al cauce del río Guadalquivir. Las pérgolas se regaban siempre con agua del río, procedente del río. Gracias.